La Compera, La Compera, La Compera Sabrosos Sabrosos No los mejores Llegaron los contreras El famoso Roy Mix de Compera La Compera Todos los ojos rojos Desde 1996 Mix de Compera La Compera La Compera La Compera La Compera La Compera Todos los ojos rojos Toda la banda de antaño Casablanca ¿Qué? ¿Qué? Oye lo que dice Primos y Laviguero Chan y Chucho Mequia Huesos y Maris Greñas Enalo Ángel y Chubón Inicio de Chá La Pachona La Compera La Compera Vámonos Allá Ahí está Jamie Hernández Y el vampiro fronterizo Miguel Ahora Miguel Raúl Nacho Nancy Juanito Mix La Compera Ahí va para Jamie La Super MP Patitos Batoneros Esegui Eseguir y Somos la Condesa Mix Allí en Santa María Coronango Perruga Anita Guaraguaras No Somos 10 No Somos 10 No Somos 20 Toda la banda más sobresaliente Chicos del barrio Güero Udi Kike Patito Chuky3 Tres juntos somos sol Y un sonido Hasta Que Se Persique Esperé que tu llamaras Como alguna vez te aporté El starter El rush Su blonde Dabino Descargas Que llore como 小 Y Es gonna onto te Ajá Ahora yo Miguel Buske a mi cowboy Chavito Sorelli, César y César Saliz, Dayana, Chabón, Choco Vaya con sabor El Leo y Natalia Que ya van a ser papás El Chichón, el Manolo y la Conquista Solidera Conquista Solidera TV Publicidades, Raúl, Angie, Alleno, Conquistán Ajá, Danqui, de Cocogueros Una cumbia perrona Un saludo, Bregor Para la mejor organización, MG7 El Miguelón y el Tortas Chucky, Chicharín, Saipé ¡Vámonos! La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia Hoy nos acompañan los reyes del amor Y mi pollo Ven para que vean quién es mi pollo Si no mi señora me va a regañar ¡Vámonos! ¿Tienes calor? De la pelo Sabrosos Sabrosos Dicen Ajá ¡Vámonos! 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 Allí en Canderas Roger, Canderas Roger, Canderas Pocos Morros G.A.H.C. Las veces te lloré Te lloré como se llora Lo que nunca va a volver He pensado conmigo ¿Qué? ¡Se lloró conmigo Ahí va para la Miguela San Ernesto La Miguela Con Sindegas Saludos esenciales Hasta Chicago, Illinois Hechismo Avelina ¡Vámonos! 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 Zona Azul Grises Abandonados Toda la Bocho Arón Oye Siempre Se llama Mecancé Chicos Infieles Sonido Vikingo El vidi, el moreno El conejo Y su sabrosita Guaraguaras Perruga Llanita Vanel Marisol Brando Jimena Llanita Mixt Edro Perea La Cumbra Toda la banda de Prado CKTV Daki Hoy y Siempre Mixt La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra Con los ojos rojos Casablanca Toda la banda de los ojos rojos